Un chico entró a un establecimiento. Este solía ser el café de la abuela. Ella tristemente murió, pero antes terminó dejándoselo para que se haga cargo. Ese es el único motivo por el que regresó a esta ciudad, aunque claramente planea demolerlo. Su abuela estuvo toda su vida tratando de que este lugar volviera a ser un éxito, pero desde que era joven el café nunca volvió a despegar. Este terminó yéndose lejos a estudiar, solo regresando para despedirse y seguir adelante, aunque parece que las cosas no saldrán de esa manera. En ese lugar encuentra cinco chicas viviendo. Ellas eran residentes de su abuela. Les dejaba vivir ahí a cambio de trabajo y no quieren irse de este lugar, ya que significa mucho. Aunque tratan de convencerlo, no lo consiguen. A pesar de Hayato todavía no decide y no sabe bien qué hacer. El local le trae muchos recuerdos de la abuela, pero simplemente es un desastre. No es hasta que pruebe una de sus viejas recetas que lo decide. Él se encargará de revivir el local, aunque sea por un año. Si esto fracasa, lo demolerá y expulsará a las chicas. En esta historia tenemos un puesto de café, que espero que venda tamales, el cual no está funcionando. Y no es hasta que un joven universitario que parece que le sabe las inversiones, como criptomonedas o los activos y vender pasivos y esas cosas, que el local le empieza a agarrar algo de forma, ideando diferentes planes para que la ciudad vuelva a anotar al Family Café Sterrans, el cual en el pasado gozaba una gran popularidad, pero desde que las antiguas mates se fueron, no volvió a ser lo mismo. Y claro, como es un café made y tenemos cinco nuevas mates que la abuela había contratado, o casi adoptado, permitiendo que se quedaran con trabajo de medio tiempo. Ahora Hayato tendrá que ver qué hacer con estas cinco raras chicas, que aparece que no están tan preparadas para ser mates. Para serles sinceros, la verdad es que los primeros capítulos de manga no terminaron de convencerme, y seguramente ustedes si lo leen, tampoco mucho. Como que estaba medio raro. Digo, el contexto completo es que Hayato es un chico huérfano que fue adoptado por su abuela. Sus padres se murieron en un accidente de auto, pero al ella estar sola y teniendo que mantenerlo tuvo una vida más complicada. Siempre estuvo agachando la cabeza, pidiendo dinero prestado, o pasando las fiestas de una manera muy humilde. Eran pobres, vaya. Aunque bueno, tenía mejor casa que el latinoamericano promedio. Por eso mismo Hayato se recontraenoja con ella, por ser tan débil sin saber todo lo que está pasando. Eso provocó que se fuera de la casa a los 15 años para estudiar en una gran ciudad, y volverse un empresario con mucho dinero. O al menos ese era el sueño, ya que inició a trabajar e invertir desde muy joven, consiguiendo algunos cuantos ingresos, pero con la muerte de su abuela tuvo que regresar. Aún así, los recuerdos llegaron, y lo que le contaron las chicas de su abuela, lo hizo ver todas las cosas que había omitido, decidiendo darle una nueva oportunidad a este sueño de la abuela. Pero como ya todos saben, en este tipo de mangas para otakus apestosos como ustedes, siempre tienen que meter algún atractivo. Y eso es claramente que tenemos unas quintillizas. O al menos el concepto tan popular que se ha vuelto en los últimos años, siendo 5 chicas a las que su abuela casi adoptó. Incluso la abuela le estuvo contando sobre su nieto, y mostrándoles el corazón de preparar cafecito con la abuela. De estas 5 chicas no quiero hablar mucho en específico, ya que si bien no considero que sean malos personajes, tienen sus detallitos. No inician a tomar el protagonismo hasta casi el capítulo 20, donde algunas dan sus primeros pasos marcando territorio, del cual todas son conscientes, ya que resulta que la abuela pues más o menos que sí les había, siendo una casanova que subliminalmente les metió ideas a todas de que se ponchen al nieto. Yo quiero una abuela de esas. Cada una de las 5 chicas tiene un motivo para que el local no cierre, algunas para cumplir su sueño, otras porque es la única familia que les queda, o para cumplir la promesa que también hicieron. Secretos hay muchos, y sobre todo algunas chicas destacan más que otras. Son personajes clichés en base, pero muy diferentes a otras. Estas mínimo como que sí le echan ganas. Mueven sus hilos para llegar al protagonista, compiten, le dejan las cosas claras y las intenciones directas, ya que pues todos son adultos, y al menos aquí todos tienen más de 19 o 20 años, y tampoco son mucho de andarse fregando al prota, o al menos no todo el tiempo, ya que de vez en cuando sí es necesario. Realmente creo que las 5 me caen muy bien, y mejoran bastante comparado con los primeros capítulos, donde realmente sí son un poco molestas o sin muchas emociones. Van agarrando forma conforme se conocen. Por otro lado, el protagonista, la verdad es que… ¿está bien? Digo, no es una maravilla, pero según su perspectiva infantil, su abuela era débil, pero en realidad ella fue extremadamente fuerte, lidiando con la pérdida de su primer café, donde la abandonaron todas sus amigas. Luego murió su esposo, el abuelo, para luego terminar perdiendo también a su único hijo, que es el padre del prota. Literal, es la abuelita con pasado Seinen, y aún así ella seguía sonriendo y apoyando todo a lo que se le cruzaba. Aquí literal podríamos poner el de la abuelita de Hayato sufrió más que Kirito y Gotts. De todo esto Hayato se va dando cuenta conforme avanza la historia. Él aún así es algo amargado, pero cuando es el momento de reír, bromear o llorar, lo termina haciendo. Sí reacciona y no es frío, incluso se apena por todo. Pero como el dueño del local está constantemente pasando por diferentes crisis, no sabe si podrá hacerse cargo de esta tienda o de una relación. Por eso decide no corresponder los sentimientos a ninguna de las chicas, lo cual está bien justificado. Imagínate estar lidiando con una de tus trabajadoras que también está en una relación en un local que probablemente va a cerrar. Mientras tratas de salvar también la casa y un montón de más cosas. Aparte que la historia presenta varios enemigos, literal hay un viejo empresario que los quiere arruinar y un montón de misterios con todas las demás familias. O sea, sí hay pedos. Además de que por lo que plantea la historia, el conflicto de este local y Maid Café viene de algunas generaciones atrás, siendo un equipo similar de Maids de hace más o menos 60 años que terminó separado. Y adivinen por quién se separaron. Aunque bueno, parece ser una teoría. Resulta que era el abuelo de Hayato, que no pudo mantenerlas unidas. Aún no está completamente sellado ese contexto en el manga, pero creo que tiene que ver un poco con elegir a una de ellas, ya que todas se fueron. No sé qué habrá sido o si hay otros motivos, ya que no se explicaron todavía. Pero de repente, entre medio de la historia, Sinaviso, el autor se cuela o se avienta unos capítulos de Flashback, mostrándonos el pasado de las viejas Maid, de las cuales la abuela de Hayato era una. Y claro, también su abuelo como el dueño del local. Sí, aunque es un poco spoiler, hay una subtrama súper importante que tiene que ver con un montón de abuelitas. Creo que mi único pero con este tipo de historias, que últimamente se están volviendo más comunes, digo, tengo como tres o cuatro mangas más con cinco chicas quintillizas, sería que dan tiempos limitados para cada chica. Son tantas y al mismo tiempo tienen arcos de personaje. Antes en el harem había como las dos principales o tres principales máximo, y tú sabías que era la decisión más que nada entre dos. Decías, bueno, las otras están como para meter relleno, para el morbo o para el fanservice. Estas dos son las que de verdad están compitiendo. Ahora no, ahora sí las cinco parece que cualquiera puede ganar. Pero luego de que termina su arco o su parte de la historia, las dejan un poquito más de fondo por un rato. Todo se termina tumbando, y dejan su desarrollo muchas veces en pausa. Se resuelve todo en su mismo arco muy rápido, cuando en realidad estuvo como 50 capítulos antes intentando arreglarlo. Y literal, a veces es como tener que nerfear a tres o cuatro para que una destaque un rato, y luego las vas intercambiando. Se nota un poco que hay favoritismo, o las que más venden están más en la portada, y el autor se pasa de lanza, la verdad. Por eso luego dicen que la nerfearon a conveniencia del guión. Aún así, el manga está bastante bien, lo recomiendo, la verdad es que tiene como 80 capítulos y sigue en emisión. Se está publicando, creo que semana a semana, y deberías darle una miradita. Es uno de los harem y animes de romance que sí vale la pena.